Actualmente Estamos trabajando con un proyecto Que es la implementación del cultivo de girasol Lo tomamos como optativa En un grupo de SPR Para mejorar lo que es la calidad de cosechas Y la productividad En las zonas de temporal Y en las zonas de riego Asimismo con la problemática Que se ha efectuado en lo que es El maíz y en el cultivo del sorgo Buscamos una alternativa Para mejorar lo que es La producción Y un cultivo Alternativo que nos dé Mayor beneficio Costo-beneficio Lo que se trató de hacer Con el grupo de productores Se trató de localizar En diferentes comunidades Lo que fueran los cultivos Para asimismo lograr Que los vecinos miraran Las propiedades de los cultivos Alternativos que manejamos Como es girasol y soy Las propiedades de los cultivos